¡Y ya tengo un acompañante! ¡Nelita! Nelita me oyó dibujar y dijo, no, 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 yo me tengo que unir al parche. Así que la dejé entrar, ¿ok? Le di un boleto para que entrara. Ok, chicos, ahora, Nelita, vamos a dibujar una piña. Paso por paso, paso por paso. Bueno, Nelita, el primer paso para dibujar es una piña. Es hacer como una bolsita, mira. Si vamos a hacer una bolsita, hazla grandecita, ¿ok? Y en toda la página, así. Uy, esta piña quedó un poquito como medio rara. Pero bueno, no importa. Este es el primer paso, chicos. El segundo paso, a mí me gustan las piñas con moño. Así que vamos a dibujar un circulito aquí en el medio, ¿ok? En el medio de la bolsa, un circulito. Muy bien, Nelita, tú lo estás haciendo muy bien. Y ahora vamos a dibujar un triangulito de aquí hacia afuera para que podamos hacerle las formas del moño. O yo hice así. Ah, lo hiciste muy bien. Tú le pones tu propio estilo. El mío yo lo hice más recto aquí. Y Nelita lo hizo un poquito así como más, como Hello Kitty style. Hello Kitty style. Como estilo Hello Kitty, yo creo, ¿no? Perfecto, a mí me gustó más el de Nelita, la verdad. Bueno, ya, ok, ya tenemos así como la base de nuestra piña. El tercer paso es que le vamos a poner estas hojas que trae la piña aquí. Vamos a hacer triángulos así como para un lado. Triángulos volteados, Nelita. A ver si tú lo puedes hacer. Empieza desde por acá. Eso, perfecto. Son como tres hojas. Vamos a hacer tres de estas. Así. Y una para afuera, así. ¡Wow! Esta piña está quedando hermosísima. Muy bien. Si quieres le podemos hacer un poquito más. Este es el cuarto paso. Sumémosle otra hojita aquí a este otro lado. Y otra al otro lado. Cuando ustedes compran una piña con su mamá en el mercado, ustedes ven que traen estas hojas verdes, ¿no? Eso quedó súper bonito. Pero, Nelita, toda piña necesita una sonrisa, ¿no? Sí. Sí, así que vamos a dibujarle una sonrisa. Ese es el quinto paso, chicos. Primero van los ojitos. Dos circulitos de ojitos. Porque es que, mira, mis ojos son así como redonditos. Hay unos que son así más enchinados, pero la piña mía va a tener ojos redondos, ¿ok? Ustedes hagan los que quieran. Y ahora le ponemos una sonrisa. Esta es como una medialuna. Una sonrisa. Hacemos una medialuna. You can put a tongue. Ah, Nelita le puso lengua. Pero, Nelita, que no esté sacando la lengua. Así, no, porque eso se ve feo, chicos. Uno no saca la lengua a nadie. Y ya rubor, porque es que es una piña mujer. Así que le tenemos que poner ruborcito. Aquí le vamos a poner un poquito de ruborcito. Vamos a hacerle dos circulitos así como no muy marcados. Así, perfecto. Nelita, me gustó más tu piña porque aquí quedó redondita. La mía quedó como a un lado. Como desmayada. Y saben que esta piña es habladora. Le gusta hablar mucho, como yo. Así que le vamos a poner una bolita aquí como que la piña esté hablando. Así. Vamos a hacer otra hojita así medio triángulo. Y le vamos a hacer un circulito como que está hablando. ¿Ustedes han visto esto en los mensajes? Sí. Cuando yo era más chiquita, uno hablaba por texto así con sus amigas. Y le ponía así corazoncito. La piña está diciendo que te quiere mucho, Nelita. Y a todos nuestros amiguitos. Perfecto. Ahora, lo más importante es... ¡Colorear! ¡Colorear! Nelita, coge tu color negro y vamos a delinear nuestra piña para que nos quede muy linda. ¿Ok? Listo, ya. Solo todas las líneas vamos a coger así. ¡Colorear! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nelita muéstrame el tuyo y yo te muestro el mío ¡Tarán! ¡Wow! Dice, yeah, Hawaii ¡Wow! Eso de verdad sí me recuerda a Hawaii Hawaii es una isla y es así como muy tropical Mira Nelita el mío Yo le puse como colores verdes y amarillos Porque es una piña que todavía no ha madurado completamente Y ya le puse aquí como verdes Y este moño también me recuerda mucho a Hawaii Así como Colombia también, como tropical Entonces lo hice de color así como medio rosado Y yo poné un poquito de verde Porque no está No está madurada todavía No está todavía lista para comer Ok Nelita ¿Listo para el próximo? ¡Sí! ¡Vamos! Hola chicos Y bienvenidos al canal de las dos muñecas Ok Hoy vamos a dibujar Yo quiero aprender a dibujar Y les voy a enseñar un poquito Bueno, yo sé un poquitito Pero vamos a aprender juntos La primera va a ser una paleta Paso por paso Así que agarra tu cuaderno Y empecemos Primero vamos a hacer un... Como un rectángulo Es como un rectángulo Pero con estas curvitas acá Perfecto Ahí se va viendo como la paleta Segundo vamos a poner aquí La mitad de otro rectángulo Pero este sí va a ser como en cuadrado Si ven las puntas que están así como en cuadradito Así Cuando uno dibuja Y está haciendo primero el sketch Uno nada más tiene que dibujar Y ya después si tiene que borrar Pues ya borra y lo arregla Vamos a hacer como si tuviera como pelito Porque es que esta paleta es una paleta muy divertida Entonces vamos a hacerla así Y miren es que hice el cuadrado como un poquito Muy, muy amplio aquí Pero bueno, no importa Y ya después vamos a ponerle la paletita Esta es como el palito que le ponen a las paletas Para uno poderla agarrar Porque si uno no le pone un palito Se le cae todo y se le derrite Y yo creo, yo creo que le voy a poner unos ojitos A mi paleta Porque es que mi paleta es muy divertida Y es una paleta muy alegre Tenemos que estar siempre muy alegres ¡Ah! ¡Qué hermosa quedó mi paleta! Y también, también vamos a ponerle sprinkles Porque es que yo creo que las paletas a veces sí tienen sprinkles Le voy a poner así como triangulitos Y ya estos triangulitos van a ser de color arcoiris Para cuando yo me las esté comiendo Esté súper contenta y me dé mucha energía Bueno, ya está mi sketch Ahora lo que voy a hacer es ¡Pintarla! ¡Yay! ¡Vamos a pintar! 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 Y así de fácil es dibujar una paletita de helado. A mí ya me dio hambre. Bueno, a mí me gustó mucho mi dibujo. ¿Ustedes qué piensan? Los colores están así como muy vivos, muy brillantes. Así que como si uno está dormidito así, como que no quiere hacer nada. Y hace una paletita de esas de colores. Si yo la miro, yo me despierto ahí mismo. Ok, vamos a pintar el próximo. Ahora vamos a hacer...